qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo vamos a ver aquí este grupo de 15 novillas algunas vacas y cuatro toros y lo bueno es que aquí don giovanni nos va a decir incluso los precios para los que estén interesados porque sé que esa es la parte que más les gusta así es que veamos a continuación estamos desde la ganadería que siempre fuciéndoles lo mejor en genética acá vemos un buen grupo giovanni de animales contanos qué encaste qué raza y me gustaría saber y segurar sin lugar a dudas a los amigos ganaderos también bueno acá tenemos un grupo de 15 novillas y un par de vacas ahí la mayoría pues encaste sebucano tenemos esta novilla que va para primer parto la otra novilla para segundo parto estas dos novillas primer parto la roja primer parto ya esas están ya preñadas damos una novilla que será también inseminada damos una vaca guir también inseminada de guir un toro sardo negro y algunas terneras que tenemos encaste también así guir con bramas y algún par de terneras pues línea lechera algún tenemos unas dos guirolando por ahí disponibles y una pardita o una bronce también es bien llamativo el ejemplar que tenemos ahí el toro es muy joven pero te está dando buenos resultados unos contadas de igual manera este torito sardo negro es el papá de la carnerita que grabamos con la vaca parida que tenemos en el otro corral ustedes tendrán dudas amigos será caro todo este grupo que valdrá cada una de las hembras más o menos cuánto es lo menos que ronda una de estas novillas que está por acá bueno acá tenemos precios la mayoría del ganado precios desde digamos dos mil dólares para abajo pueden andar entre 800 mil 200 mil 500 y pues tenemos un par de vacas de igual manera la raza guir sabemos que es bastante caro el precio entonces pero tenemos estas novillas precios de menos de dos mil dólares que son novillas digamos tres cuartos o cinco octavos guir que pues le va a dar muy buenos resultados ellas están cargadas de toros guir que nosotros mantenemos acá en la ganadería y pues lo que le tenga va a ser muy bueno para el amigo ganadero y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos un toro brahman, brahman rojo, es un toro muy joven, va a ser bastante grande, una buena pata, un cuello bastante corto, una buena oreja, una jiva puesta en la paleta y un homo recto, un viril entre alargado y corto, una buena bolsa, que va a dar muy buenos resultados, es un animal joven, incluso creo que no trabaja, pero en su raza es bastante bueno, bonito color, si usted ve la elegancia del animal, pues ahí lo dice todo. ¿También posee otros toros? Giovanni no es el único realmente, vamos a mostrarles otras opciones a continuación. Pues acá tenemos, en este grupo tenemos dos guir y tenemos dos guserat, tenemos este guir que es un toro salvadoreño, hijo de padres importados de Costa Rica, ya trabajando al 100% garantizado, y también tenemos estos dos guir que es un toro salvadoreño, y también tenemos estos dos guserat y el guir que tenemos a aquel lado, importado de Costa Rica también. Los guserat, como dije al principio, son unas razas que para levantar el ganado, mejorar la genética y la estatura del animal mediano, pues son muy ideales, para cruzarlos, para cruzarlos con jersey, para cruzarlos con holting y con gron suizo, pardo suizo, pues es la mejor opción que se tiene hoy por hoy. Acá tenemos este otro Giovanni, que nos contamos un poquito, el que está al frente. Este es un guir, de igual manera importado de Costa Rica, pienso que de igual manera ya trabajando, nosotros acá no lo hemos echado ninguna vaca, porque casi no tenemos novias en este sector, pero sí, es un toro con una bolsa testicular muy buena, un viril bonito, y una costilla arqueada para atrás, características en la raza guir, pues una oreja bien curva, como le dicen, una frente súper convexa, bien redonda, y unos cabos para atrás. Esas son las características en la raza guir, no es un toro demasiado grande, pero es un toro, pues, que tiene un músculo bastante plano en la parte de atrás, una campana bastante bonita en la parte de atrás, y pues, tiene bastante características lecheras en la raza de él. Esta cría que anda ahí Giovanni, es de esa vaca que está ahí, ¿verdad? ¿Es un embrión este? No, es una ternera hija de un toro sardo negro, con esta vaquita bronce que tenemos acá, de igual manera está a la venta. ¿Va con todo y vaca, o qué? ¿Solo la cría? Sí, sí, ella está, tiene apenas un mes de parido la vaca, no es una, es una vaca encastada, digo, de igual manera bronce con brama, no se ha cuidado para, para ver si se le va a, va a dar mucha leche, pero, pienso que unas ocho, diez botellas, pues, puede dar la vaquita, y, pues, crecer esa cría, que esa es la garantía que puede llevar esa vaca. Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el campo, dale like y comparte. ¡Gracias!